Hola gente, bienvenidos otro día más, soy Kizelen y estamos aquí en World of Tanks en el server 3dl 8.9 Y hoy os traigo el nuevo mapa, nor-west o nor-oeste, como podéis llamarlo Y bueno, vamos a explorarlo un poco, un vistazo rápido al nuevo mapa Que digamos que es una antigua mina de carbón, por decirlo así Y bueno, vamos a ir primero por la zona del medio Vamos a ir por la zona de abajo, solo os puedo decir que se parece mucho a Abadía La zona del medio, la zona de abajo, la calle de 8 creo que era en Abadía Y luego la zona de arriba, que es la calle de 1 y 2 de Abadía Que son exactamente igual, esta zona es bajísima, la calle de 8 Por decir Abadía, tenemos ahí nuestro río, nuestra isla ahí, que no sé si se puede montar en la isla No tengo ni idea Me imagino que sí, se podrá montar en la isla Pero bueno, vamos a probarlo más tarde Estaría bien montarse en esa isla Creo que si vas a bastante velocidad lo puedes montar A ver, vamos a mirar Haciendo un chimpo bueno Bueno, sería interesante saltar ahí Habrá que mirarlo cuando salga el mapa O probarlo como amigos en server test Y bueno, vamos a ir hacia su base Podemos poder ver por ahí que Creo que hay aquí una zona de campeón para la artillería Esta zona de ahí Aunque bueno, si te colocas como antitanque aquí Si te deja Puedes tener tiro Podemos ver que llegando a su base Es justo arriba Lo cual es un poco preocupante Y bueno, vamos ahora por la zona del medio Donde está la antigua mina de carbón Como digo yo Yo creo que es carbón Me imagino que es carbón No sé por qué se ponen a capturar los dos Esto se puede destruir Aunque la destrucción la verdad es que no es muy Digamos, es una cosa muy Es un poco rara Solo salen un par de palos Ah, si paran de capturar Es que yo no entiendo por qué se ponen a capturar Siendo cuatro Pero es que es absurdo No entiendo qué intentan hacer Bueno, interesantes puntos ¿Esto se puede destruir? Sí, pero esto no Interesante Un fallo Bastante raro Y bueno La zona del medio por bueno Tiene sus puntos Bajadas y subidas Edificios Supongo que Cuando juegues aquí una batalla normal Serán, digamos, los puntos donde Donde se darán las hostias Y luego supongo que Aquí sería la zona de sniper Vamos a ver ahora a continuación Más o menos Ahí está una mina Podemos ver Si os preguntáis por qué están capturando estos rusos Bueno, es que en teoría es un duro dos contra dos No sé No me preguntéis Ahí está la estación de tren No, la estación está aquí Aquí es donde cargan el carbón Que es la otra zona Como vais a poder ver ahora Vamos a ir poco a poco Tenemos tiempo Bueno, podemos ir por aquí A ver, subimos Tiene bastantes subidas y bajadas Por lo cual Los tanques con depresión van a tener bastante jugo en este mapa Aunque también Como es el 54 Tiene Digamos Semirrocas y bajadas y subidas no muy pronunciadas Donde un 54 con la torre dura Pues sin tener depresión Claro está Que es el 54 Tiene buenas posiciones Aunque parezca que no Y bueno Aquí también Hay un bug Que no sé si se lo han solucionado Creo que era No, desde el otro lado Que le he dado yo a me gusta en un vídeo Donde coloca un LC Y se empieza a volar Se bogea el mapa en sí Bueno, se cargan mi bacha Y por aquí, bueno Como había dicho La estación de tren Donde cargan el carbón Supuestamente No sé cómo lo traen hasta aquí arriba Por las vías Me imagino Por estas vías de aquí Que no llevan a ningún lado Aquí tenía que haber una Una vía Que llevaría hasta ahí abajo Pero bueno No sé si la han destruido Y bueno Vamos a volver hasta nuestra base Por el otro lado Por donde estamos viniendo ahora Podemos ver que hay aquí Un puente Para el train Y bueno Esta zona es digamos De camperismo extremo Pero bueno Es una zona defensiva Vemos ahí un enemigo Un 54 Me he tirado Yo le tiro normales Podemos ver que Bueno Se me cacha el enemigo Pero mira que puedo hacerle Este mapa tiene Digamos Sirve para Para muchas cosas No me ha dado la tiempo Es que más de estos dos Pero Se la podría haber jugado Me podría haber cargado Leopard fácilmente Como quisiera Y bueno Gente esto es todo Espero que os haya gustado Este vistazo rápido al mapa De norwest O noroeste Y bueno Como siempre os digo Suscribiros Darle a me gusta Y hasta Luego Voy a go